Muy bien, continuamos con nuestra herramienta de Google Classroom, que es una guía de evaluación. La guía de evaluación son aquellos criterios que ustedes van a utilizar para evaluar esta actividad. Es algo muy importante en la educación a distancia. Ustedes muy bien pueden aquí adjuntar un archivo con alguna rúbrica, alguna escala de estimación, alguna lista de cotejo. La pueden adjuntar aquí y el estudiante igualito la va a ver y va a saber sus criterios. Pero también lo podemos hacer desde acá. Entonces nosotros vamos a crear una guía de evaluación. Esto de reutilizar es algo que nosotros podemos utilizar de un archivo que ya tengamos guardado en nuestro Drive o en un aula anterior que hayamos usado o una que tengamos en conjunto con esta. Entonces le damos aquí en crear guía de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a agregar aquí es los criterios. ¿Ok? La descripción de los criterios y los puntos a evaluar que tienen que ser obligatorios. ¿Ok? Entonces por decir el primer título es la investigación, perdón, el ensayo debe llevar portada. ¿Ok? ¿Cuántos puntos le vamos a asignar a que cada estudiante que le ponga bien hecha la portada? Vamos a asignarle 5 puntos. ¿Ok? Y entonces acá en la descripción ponemos los parámetros con los que nosotros queremos esa portada. ¿Ok? Por ejemplo acá el ensayo no debe tener errores de ningún tipo. No debe tener errores de ningún tipo. A esto le vamos a asignar 6 puntos. ¿Sí? Y acá en la descripción ponemos no deben tener errores ortográficos, ni errores gramaticales, ni errores semánticos, etc. ¿Ok? Y así vamos a ir agregando cada uno de los criterios que nosotros necesitemos para esa evaluación. ¿Ok? ¿Sí? Acá como les dije ponemos el título y acá la descripción de ese criterio. ¿Sí? Y acá podemos añadir otro criterio más extra que queramos en esa evaluación o en el caso de que nosotros estemos enviando esa otra evaluación. O sea, dos evaluaciones en una misma asignación. ¿Ok? Y como ven acá salen los puntos que ustedes han asignado. Más adelante, cuando ustedes, sus estudiantes le entreguen por esta misma vía, ¿verdad? Ustedes van a poder comprobar cada uno de los criterios y asignar los puntos que cada estudiante tenga según los criterios que ustedes les vayan dando. ¿Ok? Esto, digámoslo así, pongámoslo a grosso modo, que es como una especie de lista de cotejo ya introducido dentro de nuestro Google Classroom. Y es una función que es excelente, que podemos usar de manera, en muchas opciones. ¿Ok? Cuando ya tengamos todo listo, ¿ok? Vamos a poner aquí el título, hacer un ensayo. ¿Ok? Y aquí vamos a asignar unos puntos para que no nos dé problemas más adelante cuando, ¿ok? Para cuando estemos acá. El título de nivel, el ensayo debe tener conclusión. Propias. ¿Ok? Esto es un ejemplo, recuerden. Una vez que ya tengamos todo listo, le damos en guardar. ¿Ok? Aquí no me va a dejar guardar porque no he llenado completo el formulario. ¿Ok? Y aquí abajo también falta. Pero ustedes le dan guardar y se les va a guardar sin ningún problema. ¿Ok? Esto es muy importante. Una utilidad muy buena que ustedes pueden utilizar. Lo último. Añadir un video de YouTube. ¿Ok? Que ustedes le dan acá. Y acá les va a abrir su cuenta de YouTube que tengan asociada a ese Gmail. Normalmente la cuenta de YouTube. Entonces, acá lo que hacemos es poner el nombre del video y él lo va a buscar. O ponemos acá la dirección, el URL, ¿sí? Y lo insertamos. ¿Ok? Y acá va a aparecer el video. Que es lo siguiente que vamos a hacer. Y lo último es crear la tarea. ¿Ok? Muy bien. Esperamos que se cree. Y acá ya tenemos nuestra primera tarea. ¿Ven? Es muy, muy, muy sencillo. Hay otras tareas que también podemos crear. ¿Ok? Que es tarea cuestionario. Por ejemplo, que podemos usar Google Formulario en la opción de Blank Quiz. Que esto lo aprenderemos en otro video más adelante. También podemos hacer preguntas. ¿Sí? Es otro tipo de asignación. Que acá es con respuesta corta. Nosotros ponemos acá la pregunta. Seleccionamos respuesta corta o selección simple. ¿Ok? Y acá podemos agregar las opciones. Entonces, por decir selección simple. ¿Cuándo inicia la primera guerra? Un ejemplo, ¿sí? Una pregunta. ¿Cuándo inicia la primera guerra? ¿Ok? Entonces, acá ponemos las opciones. Entonces, opción 1, 1914. Opción 2, 1912. Opción 3, 1930. Y opción 4, 1940. O sea que nosotros acá podemos crear de una vez la prueba de selección simple sin tantos problemas. ¿Ok? Entonces, ponemos nuestra respuesta correcta, que puede ser esta. ¿Sí? Y ya tendríamos nuestra prueba de selección simple o selección múltiple lista. Y lo mismo con una respuesta corta. ¿Ok? Ponemos cuando inicie la primera guerra mundial. Y los estudiantes, cuando tú le des en preguntar, ellos simplemente van a tener opción de poner, por decir, inició en 1914. Y listo. ¿Sí? Esta es otra forma de tarea que nosotros podemos enviar por acá. Ya el material lo habíamos observado. Funciona exactamente igual que asictar una tarea. Y reutilizar publicaciones. Como les dije, ustedes pueden reutilizar una publicación que ustedes hayan tenido en una aula anterior o en una aula conjunta que ustedes estén compartiendo en esta misma cuenta. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones más básicas del Google Classroom. ¿Ok? Y, por supuesto, tenemos otras configuraciones que podemos probar nosotros mismos. Como, por ejemplo, el Google Calendario, donde ustedes pueden poner las evaluaciones que se... Sí, aquí está, por ejemplo, que ustedes pueden... Ustedes pueden... Acá, asignar las fechas o la tarea... Por ejemplo, acá, ¿ves? Le aparece en la tarea del ensayo. Entonces, ustedes acá pueden planificar muy bien sus estrategias para evaluar. ¿Ok? Las fechas que ustedes necesitan para evaluar. Por ejemplo. Y una carpeta de Drive de la clase es una carpeta donde ustedes suben todo el material en su Drive y lo pueden compartir con su clase. Entonces, estas son, digamos, las funciones básicas para crear tareas y asignar actividades dentro de Google Classroom. En otros videos, más adelante, les enseñaré cómo hacer pruebas objetivas a través de Google Classroom. Y algunas otras funciones que pueden utilizar acá. Algunos errores que se pueden presentar y cómo solucionarlos. Entonces, seguiremos más adelante.